Carl Lucas es real, ya se besaron, ¿qué pasó? O sea, ¿tú nunca los has visto darse un beso ni nada? ¿Yo? ¿Casi en persona? Ah, bueno, sí, una vez. Es que hubo un problema por una chica, no me acuerdo exactamente cómo fue, este, que Lucas pensó que yo estaba enojado con él. ¿Quién es ella? No me acuerdo. Ay, cállate, creo que sí sabe. Obvio, Carlito sí sabe, pero como es buen amigo, no nos va a decir. ¿Qué onda con Lidia? O sea, ¿nunca te ha gustado? Este, ahorita, de hecho, saliendo la voy a ir a ver, va a ir a mi casa. Oye, ¿pero en algún punto por todo esto te llegaron a hacer bullying en la escuela así como feo? Si demuestras debilidad ante algo, las personas que no te quieren te van a hacer burla sobre eso. ¡Me emocionado! Y a las tres. Hola, soy Carlitos y vine a Día de Uñas y Chismecito con Elliot. Hola, yo soy Betty. El día de hoy le vamos a hacer sus uñitas a Carlitos. Estoy emocionado porque quiero ver qué diseño me va a poner Betty en mis uñas. La verdad, tengo dudas qué calificación me va a dar Carlitos, pero comenta acá abajo qué calificación crees que me va a dar. Solamente que hoy tenemos un pequeño problema. Tengo una lesión. Se me cayó la uña y me abrí el dedo a la mitad. Estoy bien, pero vamos a hacer nueve uñas en vez de diez. Vamos, Betty. Hola, Betty. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, emocionado. Quiero ver. Carlitos. ¿Qué pasa? Que a ella le andas choreando a Betty de que quieres ver y no sé qué. Aquí viene el chisme ahora. Ya quiero ver cómo va a hacer esto. Estoy emocionado. Tú ya sabes, tú eres un chico intuitivo. Ya te puedes imaginar qué va a haber en tus uñas, ¿no? Vamos a ver cómo le queda. Estoy emocionado. Yo también, Carlitos, porque algo que me encanta es que tú amas el chisme. Sí, desde siempre. El chisme sigue tu pasión. ¿Tú sí vas a soltar chisme? ¿Verdad que me vas a contestar todo lo que te pregunté? Claro que sí. A mí me encanta vivir del chisme. Me dicen la metiche. Todos sabemos que tú empezaste a hacer videos con Fede por el tema de los vecinos y las canchas de basque, toda esa historia, ¿no? Así es. Pero, ¿tus papás les gustó esa idea de que empezabas a hacer videos con un señor uruguayo que vivía ahí en el edificio? Fue un tema y así que lo dices, o sea, más o menos fue. Yo creo que nunca lo hemos hablado bien bien de qué pensaron, pero me di cuenta, así te das cuenta, ¿no? Al principio cuando empezamos, que fue el 29 de agosto de 2019, todo fue muy espontáneo con Fede, la verdad. Fue muy rápido, todo fue, o sea, tipo desde el principio hubo como mucha conexión, ¿no? Si hubiese sido la mamá de Carlitos, hubiera dicho, ¿por qué ese señor quiere grabar contigo? Este, yo estábamos en las canchas de basquet, Fede no sabía qué grabar, estábamos ahí todos los chicos, los chicos de la Bessie Banda y llegó con nosotros y nos dijo, oye, ¿quieren grabar un video? Y nosotros así todo emocionó. Obviamente sí, fuimos a la casa y me acuerdo que sí me regañaron porque cuando llegamos a casa de Fede, tipo llegamos como grabando, así como de molestando, ¿entiendes? Y de la nada Fede, tipo agarramos y me dijo, no, dejen sus teléfonos aquí para el video. Y nosotros todos, todos, así ni un niño, todos, dejamos el teléfono y no lo agarramos hasta que terminara la grabación. ¿Por qué? No sé, no tengo idea, pero dejamos de contestar y me acuerdo perfecto que tipo ya era tarde, ya tarde, para nosotros de esa edad, las 10 de la noche, las 9 y media de la noche ya era como, uh, la escuela y así, ¿no? Entonces mis papás ya estaban preocupados realmente porque sí era una hora que normalmente todos ya estábamos en los departamentos, en las casas y así, ¿no? Bueno, ya, terminamos de grabar y luego llegar a la casa y me... O sea, lo primero que llegué fue un regaño. Claro. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? Y yo todo emocionado así. No, espérate, estamos con Fede, grabamos un video, no sé qué. Bueno, mis papás como que ahí se calmaron tantito. Yo cuando conocí a Fede había escuchado de él, había escuchado de su canal, había escuchado que había estado en otro team, pero no era tan fan de él. Me habían salido algunos videos, los había visto, sí, pero no era como él, así, su follower, su fan número uno. Oye, me encanta todo lo que nos estás contando, Carlitos, y algo que también está muy chido es que tú hablas abiertamente de que naciste con una condición o algunas condiciones de salud. Pero a ver, quiero que me expliques bien qué, porque de pronto te encuentras así de que un video de, Carlitos, grabamos este enfermo, probablemente lo hice yo, perdón. Pero, a ver, acláranos. No, no hay tema, este, lo hablo abiertamente y no tengo problema, y no es algo como que me genere conflicto, yo nací con déficit de hormona de crecimiento. Es este, una enfermedad que hace producir menos hormona. Conozco varias personas que lo tienen, amigos cercanos que lo tienen, pero el problema es que yo lo tengo muy desarrollado. O sea, tipo, ahorita ya, ya no tanto, pero al principio sí. Oye, por ejemplo, yo conocí amigos que le inyectaban como una vez cada tres días o así. Yo me inyecto hormonas de crecimiento desde hace como 12 años, no creo exactamente cuánto, diario, diario, sin frenar, así. Obviamente a veces se te olvida, pero normalmente siempre es diario. Entonces ya me inyecto, yo solo agarro, luego, pum, me inyecto, activo la hormona y ahí quedó. ¡El poder del amor! Y tengo otra que se llama pectus excavatum, que es una cavidad en el pecho por el esternón. Cavidad es como un hoyo, ¿no? Ajá, sí, exacto, es un hoyo, pero no es un hoyo, porque si fuera un hoyo tendría entrada y salida. Ah, ok. Este es solamente así, como un... Una cuchara, una platita. Exacto, un tazón, es un bowl de cereal. Este, ese lo tengo desde que nací, pero al principio no se veía tan cabrón. Ahorita ya crecí, mi cuerpo es más grande. Y me acuerdo que como a los 11, 10 años, ese sí me causaba problema. Porque antes yo era tan flaco, pero tan flaco que las costillas se me veían. Ok. Entonces, tipo, ya era como las costillas más el hoyo, más todo, me causaba un problema. Oye, pero en algún punto por todo esto te llegaron a hacer bullying en la escuela así como feo. Uh, uh, se me olvidó una, que es muy importante. Y esta es creo que la que más me costó. Sí, yo por la hormona, las encías de la parte de los dientes, creció demasiado. El plan no tenía dientes, tenía como esto de dientes, así literal. Y en eso sí me hicieron mucho bullying. Pero fíjate, algo que está padrísimo es que tú proyectas como tu autoestima súper alta a pesar de todo, ¿no? Sí. Dale un consejo a alguien que ahorita se lo estén bulleando bien cañón en la escuela. Dale un consejo. Dale un consejo perfecto porque yo lo viví. Este, sea como sea, en este mundo hay personas que son una basura, pero al fin y al cabo lo que tienes que hacer es, si tú te lo crees, tú te vas a ir a hundir solito. Es como por ejemplo yo, al principio me lo creía, me dolía todo lo que me decían, hasta que empecé a crecer y dije, pues que es una enfermedad, no puedo cambiarlo de la noche a la mañana, así soy, así nací, punto final. Si tú lo aceptas, todo el mundo lo va a aceptar. Si no lo aceptas, todo el mundo te va a bulear. ¿Por qué? Si demuestras debilidad ante algo, las personas que no te quieren te van a hacer burla sobre eso. Y si te ves con un comportamiento feliz, tipo si te da risa platicarlo, te van a dar cuenta que no te molesta en lo absoluto, entonces no te pueden hacer burla. Y eso me ayudó mucho. Bueno, entonces no demuestran debilidad frente a las personas que los bulean. Si a ti te están haciendo bullying, solo te quiero decir que no les hagas caso, nunca les hagas caso, no te la creas, no te rindas y si es algo físico que puedes cambiar, intenta cambiarlo si te molesta. Y si estás cómodo contigo mismo, sigue así. Ahora vamos a hablar de tus amigos, ¿no? Algo que preguntó mucho la gente en todas las redes es, ¿Carl Lucas es real? ¿Ya se besaron? ¿Qué pasó? No, Carl Lucas no es real. Y lo hemos dicho varias veces. Este, Lucas es como un hermano para mí, lo quiero demasiado. Es un romance, que es, yo quiero mucho a Lucas, te lo juro, o sea, siempre voy a estar para él y lo he estado siempre, igualmente él conmigo. Y subimos ese, ese, como esa broma, porque normalmente todos lo hacen, o sea, tú con tus amigos estás así y bromas de que ves o de que no sé cuál. Nosotros, tipo, lo hacíamos así y la gente se lo empezó a tomar muy real, muy real. Eso de Carl Lucas, yo creo que sí es real. Pero no, ya lo aclaramos, es mi mejor amigo, es mi hermano, no pasó nada y no va a pasar nada. Punto final. ¿Cómo lo conociste? O sea, fue en el edificio y así, pero a ver, la anécdota, la primera vez que lo viste. Es chistosísima. Yo me acuerdo perfecto que yo estaba con todos los chicos, con todos mis amigos de ese entonces, en el 2018. Lucas entró ahí al grupo y nosotros tuvimos un grupo de amigos de como 17 personas, que todos éramos así, bajábamos y era en el edificio, escondidas, atrapadas, todo, ¿no? Y ahí Lucas empezó a juntar con nosotros y desde el principio yo me llevé muy bien con él, muy bien. Nos separamos cuando se fue a Colombia, entonces yo le regalé un carro de juguete con una marca de ropa que hicimos, porque somos muy fans de la ropa, de la moda, con una marca de ropa que hicimos y la guardé dentro del auto y le dije, cuando regreses, quiero que me la traigas y me la des. Regresó y siento que hay una confusión, que fue un problema, es que hubo un problema por una chica, no me acuerdo exactamente cómo fue, este, que Lucas pensó que yo estaba enojado con él, cuando yo estaba realmente enojado con la chica, porque, o sea, no me acuerdo exactamente, fue hace mucho tiempo, fue hace como cuatro años. ¿Quién es ella? No me acuerdo. Ay, cállate, creo que sí saben. No lo sé, tú dime. Pero yo me voy a tratar de evitar nombres, este... Obvio Carlito sí sabe, pero como es buen amigo, no nos va a decir. Comenten quién es ella, porque seguro que ustedes saben. Yo creo que saben, este, mira, sí, que lo pongan en los comentarios. Que lo comenten, sirve que te acuerdas. Exacto, sirve que hay algo, no le dejes. Este, sí, eh, hubo un problema, y yo creo que yo le dije a Lucas, después lo hablamos, le dije que yo no tenía ningún tema con él, pero yo siento que él sí sintió que estábamos peleados, entonces me acuerdo que fue muy incómodo cuando regresó, porque llegó a mi casa, me entregó el auto y se fue, y yo lo saludé y tipo, yo también estaba muy incómodo, entonces luego me metí a mi casa. Y luego ya nos encontramos, empezamos a platicar, y empezamos a formar más amistad otra vez, ahí ya se volvió a formar la amistad y ahorita ya estamos como estamos, como mi mejor amigo y como mi hermano. O sea, como que han tenido sus altas y sus bajas, pero ustedes tienen una conexión. Exacto, no, siempre va a haber, o sea, siempre va a estar ahí. Eso es algo que yo agradezco mucho, que yo sé que siempre va a estar ahí. Ay, no es tierno. Entonces, tipo, sé que aunque hay veces que nos hemos peleado o así, por cosas estúpidas, ¿no? Pero, este, yo sé que nunca voy a, realmente no voy a tener un problema muy fuerte con él, porque al final que hago es mi hermano y tenemos muchos planes. Hay algo que ustedes no saben, y es que yo tengo guardado a Lucas como el zorro, y es una estupidez, porque él es muy fan de Raúl Alejandro, yo soy de Daddy Yankee, y en una canción dice, la cabra, el zorro, yo soy la cabra, el coat, él es el zorro, y lo tengo guardado así porque nos gustó, y se viene un plan. Cuéntalo ya. No puedo. Da pistas. Es algo que les va a gustar, es de Carlucas, y es algo que les va a encantar. Yo tengo que mantener el silencio porque apenas, porque es algo que me enseñó Fede, y algo que agradezco es que si tú dices un proyecto, si tú empiezas a hablar con todo el mundo de un proyecto y mucha gente lo sabe, no se hace. Es un proyecto que va a estar buenísimo y les va a encantar, estoy segurísimo, estoy muy segura. Comenten qué creen que es, canción, reality, shipeo más cabrón, beso. No tienen ni idea, no tienen ni idea de lo que se viene, pero cuando salga la luz les va a encantar, estoy segura. Qué bonito. Sí. Oye, y ya hablando de los secretos de la vestibanda, ¿qué pasó con los picos? ¿Por qué ya no se ve? ¿Qué pasó con los picos? Obviamente me iban a preguntar de los picos, pero bueno, es algo que todo el mundo quiere saber. ¿Por qué se separaron? Por problemas de logística realmente. O sea, nosotros empezamos con los shows de 2022. Este, los picos tenían una agenda muy, muy ocupada en ese entonces porque ya empezaban con la música. Grabaciones, conciertos y así, ¿no? Entonces todo se puso en un mal tiempo realmente porque ellos empezaron con sus giras, empezaron con sus proyectos y como vecinos empezamos con la, con la gira que fue de teatro. Ajá. Y ahí todo se juntó mal, ahí tipo se dividió. Entonces ellos por logística no pudieron, no pudieron estar en nuestro, en el show que era de todos juntos realmente. Ajá. Y así simplemente no fue como que, bueno, ya nos vamos, no. Fue simplemente como, nos empezamos a separar poco a poco. O sea, no fue como una despedida así como de, chao, chao ángelos, no. Fue como literalmente caminos separados. Me da mucho gusto la verdad que se está yendo bien. A nosotros se vieron, está yendo bien. ¿Cómo no voy a querer a los picos si crecí con ellos y todo esto se formó con ellos? Eh, pues, ¿qué crees, Carlitos? Ya acabó la primera. Let's go, Betty. Betty es rápida. Betty es buena, Betty es muy buena. O sea, Betty es campeona, la neta. Ah, se los contó. Bueno, no tanto. A veces le falla. La, la, la. Betty nunca falla. Oh, shit. Está durísimo. Está padre. No puedo hacer mis símbolos con las manos. Ya sé. Le voy a hacer un diseño en su curita. Ahora va la dañada. La dañada y la del chisme intenso romántico, amor. Aquí necesitamos que saques toda la verdad, Carlitos, porque tienes un shippeo ahí muy fuerte de la verdad. Pero antes, a ver. Ah, ya sé, cuál. No, 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 no. El shippeo yo lo inventé. Ah, sorprendente. No, la ve, la ve, la ve. Oye, a ver, pregunta así muy directa. Tú tienes 16. 16 años, sí. En estos 16 años, ¿tú podrías decir que te has enamorado realmente? Sí. Una vez. Bien. A ver, cuéntame. ¿Cuándo la tenías? ¿Quién es la persona? ¿Por qué te enamoraste? Tenía 14 años. Este, una chica que conocí. ¿En dónde? Eh, en una fiesta. Muy buena onda. ¿Es de revés allá? Eh, no. No, no, no. Es todo externo. Este, muy buena onda. Siempre tuve, como que todo empezó a ir muy bien y empezamos a tener problemas por una mentira de parte de ella. ¿Te qué? Fue una mentira de ella porque, tipo, yo le pregunté, como, oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer mañana? Porque normalmente iba a mi casa todos los fines de semana o así. Y me dijo, este, nada, voy a ir a ver a mi abuelita o algo así. Este, me dijo, pero nos podemos ver la próxima semana. Y yo dije, ah, ok, ya lo vi normal. Dije, algo tranqui. Fui una a la plaza y me la encontré. No. Y me la encontré con, con un cabrón. No. Y le dije, fuck. ¿Qué? Dije, y no le dije nada, no la agarré, nada, nada, nada. Pero ella vio que tú la viste. No, tampoco. O sea, tipo, no se dio cuenta nada. O sea, que le mandé mensaje y así el día le dije, oye, le dije, ¿qué haces? Dije, ah, soy como ahorita, ¿cómo te dije? Y yo dije, hmm, le dije, ¿segura? Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, ya, le dije, ya, ya te vi. Y me dijo, este, bueno, pero, dijo, pues, ¿qué te digo? Y yo, ¿qué me vas a decir? ¿Qué pedo? Y le dije, me dijo, es que, no sé, me invitó, y no sé cuál, y no te quería decir, porque no sé qué. No, si me hubiera dicho, me hubiera sido totalmente diferente, si estás de acuerdo. O sea, estoy muy celoso. Pero era tu novia. O sea, ya estábamos, tipo, yo ya estaba nada de, ya, ponerme de novio, y no salió. O sea, tipo, dije, mm, mm. Carlitos, no toques ese tema. Ahorita no, mi corazoncito no está para resistir eso. Algo que yo tengo, que es algo que está como raro, pero la verdad lo agradezco, que yo olvido y, tipo, paso de cosas muy rápido. Tipo, al olvidar el siguiente día, dejé de preocuparme, te lo juro. Ay, ¿cómo crees? ¿Meta? Tipo, o sea, el primer día sí lloré de la chingada, tipo, sí, todo, todo mal, me sentía horrible. Y el siguiente día ya estaba el millón, estaba con mis amigos, todo bien. Porque siento que si te aferras algo que ya te, que ya te lastimó, te lastima más. Entonces, prefiero mil veces como, aquí quedó, ya me fui, termino, o sea, ¿qué más puedes hacer? Ya. Si olvidas a alguien en un día, eso no era amor de verdad. Oye, ahora quiero que sueltes chisme de, de alguien que es como un dilema para nosotros, Emelio, o sea, ¿qué? ¿Domel y Pan hacían muy oponían o qué? O sea, ¿tú lo sabes o que tú has estado ahí? Es que, es que es lo peor, ¿qué es lo peor? ¿Qué? Que ni yo sé. ¿Pero tú qué crees? ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría es... Así ya tú, tú como observador cerca. Mi teoría es que son muy amigos, se quieren mucho. Y siento que en un punto sí hay amor ahí. Pero, amor como mucho, más de amistad que de amor como de pareja. Ok. Porque, sí, siempre eso, siempre han sido así ellos dos, como que siempre ha sido ese límite. Ok, ok. Ajá, porque nunca los he visto como en una relación, relación. O sea, ¿tú nunca los has visto darse un beso ni nada? ¿Yo? ¿Casi en persona? Ah, bueno, sí, una vez en los, en el Auditorio Nacional. Ah, claro, claro. Que nos hicimos en vivo. Sí, que lo hicieron en vivo. Pero, y ya. Todo esto está, esa pregunta, creo que yo era la persona perfecta para responder. Y te lo juro por mi vida, que solo he estado yo creo que una o dos veces con ellos dos juntos. Ok, ok. Y de las dos veces que he estado, no he visto nada raro, literal. Ok. Oye, y de Ian y Fede, que ahí sí estás todo el tiempo, ¿quién dirías que es como más ligador? Ian. ¿Sí? Es un capo Ian. Sí, liga mucho. Sí. Y le gusta. Le gusta. Yo sé que en Abra le gusta. Pero no tenías una novia o así, formal. Eh, sí. Hace varios años, no me acuerdo de su nombre. Ah, bueno. Pero, sí, sí, sí. Pero aquí en México no. No, no, no. Aquí en México no. Fede para ligar es algo raro, porque yo le he visto así, tipo, primero va buscando y luego, no sé cómo le hace, que siempre lo consigue. Igual es un capo. Es un poco más tímido, pero igual capo, capo. Si me ponen a Ian o a Fede, yo me voy con mi babo. Tu shippeo máximo. ¿Qué onda con Lidia? O sea, ¿nunca te ha gustado? ¿Nunca has sido como algo? No, no. Lidia y yo, a Lidia, a Lidia la conozco hace mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Del edificio urbano? No, o sea, por una amiga del edificio que la llevó. Ok. Nos hicimos muy amigos desde el principio, fue muy cercano. Este, nos hicimos muy amigos, íbamos a fiestas juntos, todo bien. Con ella nunca nada, 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 nada. Cero. Cero, pero cero, cero. Tipo, siempre, yo la quiero mucho como amiga y es mi mejor amiga ahorita. Este, ahorita, de hecho, saliendo la voy a ir a ver, va a ir a mi casa porque estamos, estamos diseñando ropa. ¡Ay! Así es. Ah, qué padre. Es que ella tiene un estilo para vestir muy chico. Es algo que felicito y le aplaudo. Se viste muy cabrón siempre. Este, y ya, todo bien. Nunca, nunca ha pasado nada. Nunca ha sentido nada por ella. No, nunca, nunca. Oye, y también la has estado grabando con Cajiturral de ahí. Ah, sí, con casi. ¿Ella qué? No, con casi igual. Una amiga muy cercana, la quiero mucho, la conozco. Ella se la conozco hace poco, como hace un año, dos años, no, como hace año y medio. Este, igual muy, muy amiga mía, este, la quiero muchísimo, es una súper niña, pero no, igual nada, todo bien. Ahí quedó. Ok. Así es. Bueno, Carlitos, creo que abordamos todos los temas importantes de la vida. Sacaste todo, algo que nos quieras revelar, otra exclusiva. No sé cuándo se vaya a anunciar, pero se viene gira. Se viene, o sea, otra vez vamos a dar shows, vamos a seguir con los shows por Latinoamérica. ¡Uy! Así es. ¿A qué países que no han ido van a ir? Creo que vamos a ir a Colombia, a Chile y a Perú, creo. Ok. Vamos a ir a varios lugares. ¡Madre! Estén atentos a las redes sociales, porque pronto vamos a sacar las fechas, yo creo. Comenten de qué país son, para que tomen en cuenta su país en la gira. Claro que sí. Esto está fantástico. Ah, creo que también a Venezuela. Estamos viendo varios lugares. Sí, queremos ir a varios países de Latinoamérica, hacer muchos shows. Carlitos, pues, Betty ya, ya acabó, anduvo rápida, anduvo sigilosa, anduvo exitosa. Entonces, vamos a ponerte tu segundo guante. Vale, vale, vale. Carlitos, pues, ¿ya? Ya, guantecito. Oh, shit. Ya terminamos. A ver qué te parece. O sea, yo siento que eres una persona... Estoy emocionada. A ver, a ver, a ver. A ver estas uñas. Tu primer día de una. Confío en Betty. Betty. Betty es chida, Betty sabe cosas. Oh, shit. Ok. A ver, a la una. A las dos. ¡Estoy emocionada! Y a las tres. Oh, shit. No, te creo. Le pimblan sus manos. Sí. Me encantó. Eso es de... No. ¿Cómo se piensa que me encanta el espacio? Tenemos un cohete. Ya que soy súper fan del espacio, de la astronomía, todo lo que tiene que ver con afuera de la tierra, me encanta. Un pingüino. Me encantan los pingüinos. Luego vamos con el pingüino, que es mi animal favorito. Me encantan los pingüinos. A veces dan miedo, pero son muy lindos. Verano sin ti. El mejor álbum de la historia. Un verano sin ti, que es mi álbum favorito. Una locura de álbum. Me trae muchos recuerdos. ¡Nunca! Betty. Betty. Kars. Resupo a Kars. Amo Kars. He visto a Kars, yo creo que unas... como once veces. Mis lentes. Luego tenemos a mis lentes. Forever lentes desde chiquito. ¿Qué es esto? Sí, una astronauta. Luego va el astronauta, que si bien estoy pensando, creo que es de Interestelar, que es mi película favorita. La he visto esa, la he visto 14 veces y ahorita ya voy por la 15. ¡No, mi perrito! No, esto, esto sí me sacó de pedo. ¿Cómo sabes de Rex? De este lado tenemos a Rex, que es mi perrito que falleció hace varios años, pero siguen explicándome cómo supieron que tenía Rex. Solo lo dije hace años en un video, yo creo. Y los doritos con mis papas favoritas. ¡No te creo, Betty! Si estamos en un lugar tranquilo y así, siempre voy a tener unos doritos. Los que sean. ¡La cureta, no más! La curita. ¿Por qué? Porque estoy lesionado. ¿Qué es una carita? Es como un Bob Esponja con... No, no es como un Bob Esponja. ¿Qué es? ¿Qué es, Betty? Una carita alocada. Está car... Está extasiado, velo. Está extasiado. No puede, no puede concentrarse. YouTube. Luego vamos con YouTube. YouTube. Mi vida, mi trabajo, lo que más amo en este mundo. Y lo que me ha abierto las puertas a todo. Me encantó. Este me encantó. ¡Wow! A ver, ¿qué le pones? ¿Qué le vas a poner de calificación? Le voy a poner un 10. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Clientes satisfechos, Betty. Logrando el éxito como siempre. Otro más a mi colección. A ver, Carlitos. Viviste una gran experiencia en el día de uñas. Me encantó. Me la pasé súper bien. ¿A quién nominas para que viva este gran momento? Quiero nominar a Yankee. Que venga Yankee. Que venga. ¡Me encantó! No, estoy súper emocionada. Estoy todo... ¡Madrina! Me encantó. Ahora voy a lucirlas. En un gran evento. Me encantó. Con Lidia, que la vas a llevar al rato, ¿no? Sí, no. Vamos a diseñar ropa. Sí, está bien. Así se dice ahora. Amigos, nos vemos en el siguiente día de uñas. Bye. Chau.